accidente, esperamos en Dios que haya recuperado, donde falleció su compañero que iba con el auto y esperamos que Leandro García Morales haya sido seguido mejorando Llegó a Arecibo porque en una participación del Lía de las Américas tuvo una destacadísima actuación y recibió la invitación cuando ese año había el refuerzo adicional, el comunitario y así llegó pero sí, le deseamos una muy pronta recuperación nos enteramos del accidente que sufrió en pasados días Leandro García Morales ya estamos a pocos minutos Andrew Emmett, este que está con los capitanes jugó en Puerto Rico yo recuerdo un partido en Arecibo un juego con quebradillas y estuvo también en Guaynabo pero su última participación fue ese juego, un solo juego que vino donde los capitanes eventualmente conquistaron el título amigos fanáticos los guaros de Venezuela por lo menos aquí tengo en plantilla 10 jugadores exacto, sí ves lo que por lo menos tienen en el roster aquí Arecibo presenta los 12 jugadores mira la página está actualizada ella subió solita ahí qué bueno y aquí cada quarter te van entregando Oye, Arecibo es correcto ellos mismos vienen entregas tenemos que levantarnos Arecibo tiene a Owen Pérez que está firmado para la Liga de las Américas se jugó con Aguada con Aguada y tuvo un excelente un juego que tuvo un doble doble que nos mató aquella noche ¿tú te acuerdas del doble doble? sí, claro él se acuerda también él se acuerda y debe ser parte ¿no? de los capitanes también ese es el que está grabando Rafi sí oye, ahorita tiene un es un hombre de 6 pies 10 pulgadas corpulento y estamos listos aquí estamos para el choque de esta noche los guaros representativos de Venezuela cuenta los capitanes de Arecibo ¿cómo va a ser Rafi? bueno, lleva un año ahí completo ya tú sabes sin usar bueno, estamos todos listos para balón al aire se quedan los capitanes con el balón Ruth con pase aquí a Cristian Pizarro Cristian Pizarro haciendo un nuevo look ahora ahí los capitanes a la ofensiva Ruth bastante arriba aquí está buscando trabajar buen pase cerca del aro no puede ser domina el rebote el equipo de los guaros de Venezuela al ataque Heisler Guillén Guillén manejando el balón por el equipo de los guaros iniciándose el partido Liga de las Américas a través de única radio 12-30-M Colmenares Nelson Colmenares buscando trabajar arriba le quedan 10 segundos para ejecutar aquí está Guillén en la penetración buscando el pase afuera interceptan los capitanes aquí viene Ruth con el balón todo el camino llegando cerca del aro no puede ser buscando el balón afuera para Cristian Pizarro Cristian en buen movimiento se va Cristian ataca la saca afuera buscando a Jowen Villegas el zurdo en el doble paso a buscar el aro primer canasto para Jowen Villegas canasto claro con la red más poderosa tu poder es claro José Vargas con el balón entrado a territorio ofensivo con Néstor Colmenares defensa individual aquí está arriba Justin Williams Williams buscando a Guillén arriba buen uno contra uno buen pase buscando cerca del aro buen movimiento se va a virar y falla le desviaron el tiro luchan el balón se quedan finalmente los capitanes Cristian Pizarro atacando rápido de canasto a canasto buscando jugada y se enredó con el balón y corrió con el balón trató de hacer una fantasía aunque llevaba ventaja buena la intención pero se le quedó el balón pegado a su espalda y a Cristian Guillén que desde aquella serie con Ponce en adelante cada vez se ve mucho mejor en cancha el jovencito Cristian Pizarro tuvo una destacada actuación en la JDC Basketball fue tercero en anotaciones con 27.5 y para mí es responsable que Arecibo eliminara ahí está el tiro brinqueado de Harper y en la jugada hay falta personal no, como esta falta visita Arecibo Country Club la falta es la primera para Joe Wayne Villegas y para nosotros pues sirve esto también de caer en ritmo para el BCN si Dios lo permite bueno viene al área libre por el equipo de los cuadros de Venezuela Aaron Harper Harper viene para par de intentos el primero lo consiguió Canesto Cabrera renta diaria lo quieres lo tenemos Cabrera 2-1 el marcador apenas ha jugado un minuto 28 segundos ahí va la bola anótenlo Canesto municipio de Recibo la vía del capitán Correa a la ofensiva los capitanes con Cristian Pizarro llegando ya a territorio ofensivo todo el camino le mete velocidad se fue hasta abajo y falla lucha en el rebote a Quieta Ahmed buscando virarse se va a virar contra el cristal falla insiste Arecibo en la búsqueda del balón no puede ser lucha en el balón ahí está Cristian Pizarro que se lanza al tabloncillo y finalmente se la llevan los guaros de Venezuela aquí viene Harper con el balón y dio un pasito de más corrió con el balón Austin Williams se emocionó el paso ese adicional y gran esfuerzo de Cristian Pizarro mantuvo el control del balón hasta que mantuvo viva para el equipo de los capitanes posteriormente los guaros se quedan con el balón a la ofensiva los capitanes aquí está Cristian Pizarro bastante atrás buscando trabajar cerca del aro uno contra uno buscando virarse aquí de Mel buscando virarse contra el cristal no puede ser controlan los guaros de Venezuela el balón vienen al ataque con el marcador empate a dos están jugando dos minutos con 15 segundos aquí en el primer parcial se levanta en tiro brincado desde la tierra de los tres puntos quemando la malla Aaron Harper bombazo Copaca en Copaca queremos verte sonreír Copaca primer canasto de tres puntos lo consigue Harper aquí está Jowen Villegas Jowen se levanta en tiro brincado buen canasto para Jowen Villegas canasto hospital doctor center hospital a la ofensiva los guaros de Venezuela Guillén con el balón buscando trabajar con José Vargas arriba este para Justin Williams Williams en el tope del arco buscando atacar a esta Colmenares en el doble paso Colmenares se va la pone solito anótenlo canasto licenciada Santa Cruz problemas con el seguro social licenciada Santa Cruz debe de visitar a la ofensiva rápidamente los capitanes con Cristian Pizarro 7-4 el marcador intercepta el equipo de los guaros aquí va en Guirita la pone contra el cristal y falló la Guirita se confió Heisler Guillén se confió y falló una Guirita completamente solo los capitanes al ataque aquí está buscando trabajar en la pintura Emmet se levanta a buscar el aro se queda corto vienen a la ofensiva los guaros de Venezuela retando 6-33 en el primer parcial aquí está José Vargas Vargas arriba se levanta del área de 3 fallando controlan los capitanes el rebote Holman pegado Holman 6 pies 10 pulgadas Holman buscando jugada con Emmet Emmet a trabajar uno contra uno contra José Vargas se produce la falta personal no cometa falta visita Olympic Travel la agencia oficial de los capitanes es la primera para Vargas en el caso de Holman 6 pies 10 pulgadas tiene 29 años de edad así que está a punto de los 30 pero cumple en marzo 22 el tiro brincado de Joe en Villegas no puede ser controla Venezuela que viene rápido en el ataque adelantado el pase a Colmenares que la va a poner y falla remata Néstor Colmenares anótenlo brava lubrication para una mejor lubricación brava lubrication siempre con tu motor a la ofensiva los capitanes 9-4 el marcador Cristian Pizarro del área de los 3 puntos a fuego quemó la malla bombazo Copaca en Copaca queremos verte sonreír no extraña el coliseo Pachín Vicente 9-7 el marcador 2 arriba el equipo de Venezuela restando 5-38 en el primer parcial aquí está el ataque se va a buscar el aro fallando en el tiro Harper controla el mismo el rebote ofensivo buscando jugada con José Vargas que la soltó a distancia desde la tierra de los 3 puntos quemando la malla José Vargas bombazo Copaca en Copaca queremos verte sonreír tengo que verificar si Gregory son hermanos de Gregory y Vargas aquí está Emmet se levanta media distancia y falla prejugada cantada en el lance o el más dicho en la búsqueda ahí hay una jugada cantada una falta personal lo comenta fuerte visita a auspicio la paz servicios en el hogar a pacientes en etapa terminal la falta el número 32 de Holman de los capitanes si fue en la búsqueda del rebote elija Holman su primera 12-7 el marcador de 5 puntos la ventaja del equipo de los guaros de Venezuela a la ofensiva aquí está José Vargas Vargas en el lateral derecho Jowen está con él sigue José Vargas bastante arriba buscando cortina buscando jugada con Guillén Guillén en el lateral derecho le sacan el balón fuera de las líneas y finalmente el balón va fuera de las líneas amigos deportistas 12-7 el marcador de 5 puntos la ventaja de los guaros de Venezuela restando 4-47 vienen los capitanes al ataque con Cristian Pizarro a la ofensiva Víctor Ruth aquí está Cristian Cristian bastante retirado cerca del tope del alco buen movimiento de Cristian se levanta media distancia y falla buen movimiento logró sacarse la defensa de encima pero no pudo capitalizar Colmenares con el balón en el lateral derecho marcado por Víctor Ruth Colmenares se la pica buscando jugada con Emel atrás el pase para José Vargas para Guillén Guillén en el lateral le quedan 10 segundos para ejecutar sigue Guillén se levanta media distancia y falla muy duro en el lance controla los capitanes Víctor Ruth otro jugador explicado 6-9 pulgadas aquí está Ruth buscando cortina bastante arriba sigue Víctor Ruth buscando espacio para buscar el aro y lo encontró canasto Copaca en Copaca queremos verte sonreír 12-9 el marcador en las faltas personales dos para los capitanes una para los guaros de Venezuela restando 3-49 se juega el primer parcial 12-9-3 arriba el equipo de Venezuela con el balón está Guillén Guillén en el atras deja atrás la defensa puente aéreo buscando jugada no pudo capitalizar aquí está buscando el remate Justin Williams la va a poner y falla sigue dominando el rebote ofensivo el equipo de Venezuela el balón lo recupera Colmenares atrás para José Vargas Vargas todo el camino buscando a Williams cerca del aro a buscar el aro y falla el balón se va fuera de las líneas pertenece a los capitales oye lo poco que he visto de Ruth y Holman en la pintura muy buen movimiento defensivo los dos saben mantener sus brazos arriba para que el jugador contrario tenga problemas como le pasó ahí al equipo de los guaros tanto Holman 6 pies 10 pulgadas Ruth 6 pies 9 pulgadas Ruth con buen movimiento ofensivo también M todavía no ha tenido el contacto jugador de tiro a distancia no ha podido ejecutar apenas un tiro entró a juego Luis Betelvi Betelvi aquí está con el balón precisa M M M se despegó se fue hasta abajo la pone y te escuchó anótenlo Canesto arriba y a volauto arranca para arriba y a volauto así está diría un amigo mío me estaba escuchando M lleva 4 puntos M 12-11 el marcador 1 arriba el equipo de los guaros de Venezuela con el balón José Vargas en el lateral derecho para Néstor Colmenares Colmenares buscando trabajar uno contra uno por el cristal anótenlo Canesto palo viejo palo vuelo de verdad Canasto bien marcado ese de Colmenares lleva 6 puntos 14-11 3 arriba el equipo de los guaros Emmet buscando trabajar el pase aquí está Holman que la va a poner buen movimiento para la jugada cantada de un pasito de más corrió con el balón tiene que picarla primero luego entonces hacer el ataque atacó sin darle ese primer paso no no la vi acá a distancia la vi como la vio el el árbitro hay cambios por los capitanes sale precisamente Holman entra a juego Wilfredo Rodríguez el dirigente de Venezuela Fernando Duro le dicen el duro allá en Argentina es argentino y Pachi yo te lo conozco de Arecibo Pachi Cruz ese es el duro ese es el duro está suelta a distancia Betelmi fallando el rebote está Colmenares que va a rematarse fue a volar y la enterró Canasto Metro Pavia de Arecibo 16-11 de 5 puntos la ventaja intercepta el equipo de Venezuela aquí está rápidamente Colmenares Colmenares se fue a volar ahí va el otro back to back de Colmenares Canasto First Medical somos la bandera de la salud en Puerto Rico 10 puntos para el marcador 18-11 un 6 a 0 del equipo de los guaros de Venezuela provoca el tiempo pedido de los capitanes 18-11 hay tiempo necesitas una enfermera una madre llave necesitas un médico pañales desechables suplemento alimenticio o medicamentos en Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz llame gratis al 1-800-981-0032 no importa el color no importa la edad no importa el sexo no importa el estatus 787-625-8000 en Reliable creemos en un servicio superior que te facilite alcanzar lo que tú quieres alcanzar tú te lo mereces Reliable Auto lo hace realidad Rally ofensivo Rally ofensivo de Colmerales y los guaros de Venezuela la ventaja 18-11 donde Colmerales tiene 6 puntos consecutivos de ese rally del equipo de los guaros se despegan y Colmerales lleva 10 puntos 3 rebotes 12 rebotes lleva Venezuela contra 6 el equipo de los capitanes de Arecibo entró el chamo Pérez que es de Venezuela pero va con Puerto Rico arecibo se crea a Emmett así que se va con un cuadro más pequeño ahora Pachi porque Wilfredo Rodillo 6-6 hace una falta técnica y la está cobrando ahí Justin Williams Justin Williams correcto es Harper Aaron Harper Aaron Harper cobró la falta 19-11 al avance de un 7-0 6 puntos para Harper un avance de un 7-0 del equipo de los guaros lo tiene arriba de 8 en el marcador cuando resta 1-54 del primer parcial Wilfredo Rodríguez bastante atrás sigue manejando el balón está cerca del tope del arco el pase para el zurdo Jowen Villegas Jowen buscando atacar en el doble paso ahí va Jowen buen movimiento Jowen se levanta en tiro brincado anótenlo canasto leche fresca 4 vasos de leche fresca a tu salud siempre hay 6 puntos para Jowen Villegas y rompe esa racha de un 7-0 de un 7-0 19-13 el marcador 6 arriba el equipo de Venezuela al ataque Gregory Vargas buscando jugada con Colmenares Colmenares uno contra uno utilizando su físico fallando el rebote es de Wilfredo Rodríguez a correr los capitanes con Cristian Pizarro adelantado Cristian buscando a Wilfredo Rodríguez cerca del aro Wilfredo se va a virar se viró y falla el rebote controla recibo Emmett Emmett a buscar el aro y falla el rebote controla el equipo de Venezuela aquí viene rápidamente Gregory Vargas buscando jugada con Aaron Harper que la suelta a distancia desviado por completo Colmenares le quitó el balón Cristian Pizarro ahí viene Cristian rápidamente manejando el balón buen pase a Jowen que se fue a volar y llegó Canasto Brava Lubricant se alimenta tu motor 8 puntos para Jowen Villegas 19-15 el marcador 4 arriba el equipo de los guaros parte final del primer parcial restan 35 segundos con el balón está Gregory Vargas buscando jugada con Harper 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 en la tierra de los 3 puntos lo marca Jowen Villegas Harper buscando el tiro no puede el pase para Colmenares este buscando jugada pero se consumieron los segundos violación al reloj de 24 una rotación defensa de los capitanes y provoca ese tenover del equipo de los guaros para los guaros es su quinto tenover en este partido entró a juego Ronald Ramón Ronald Ramón el dominicano que refuerza a los capitanes sale Jowen total de 5 refuerzos también va a venir a juego Raymond Sintrón por los capitanes a ver quién va a salir Cristian Cristian Pizarro sale Cristian le lastimó ahí un poquito con una de sus muñecas marcador está 19-15 parte final del primer parcial los capitanes a la ofensiva 20 segundos le quedan de vida al mismo aquí está Ronald Ramón bastante arriba lo marca Vargas Gregory Vargas en esta ocasión sigue manejando el balón para Wilfredo Rodríguez este es para Emmet le quedan 9 segundos Emmet con el balón hay jugada cantada hay una falta personal no, con esta falta no lo haga Laboratorio Clínico Toledo de Luis Betelmi la primera parando la ofensiva que si hubiera de ellos haya preparado hubiera preparado para esos últimos 23 ahora le quedan 8.5 de juego y para los capitanes con el balón está Emmet Emmet buscando atacar uno contra uno ahí va Emmet todo el camino se va hasta abajo Emmet va a poner anótenle un tremendo canasto a Andrew Emmet canasto Copaca en Copaca queremos verte sonreír y también en la jugada hay falta personal no, como esta falta en el restaurant la falta para el número 21 Ariés Ariés esclava su primera y penetró como sin mirar el canasto mirando hacia el piso pero muy consciente cuando ya estaba frente al canasto ahí Emmet anotando su punto tercero y cuarto eminentemente ofensivo Emmet así las veces que ha estado en el BCN en Puerto Rico es un jugador de muchos puntos en la mano correcto en ese juego con Quebradilla marcó 22 puntos fue el único que jugó en Quebradilla es correcto Andres Emmet apenas 4 segundos 4 décimas restan del primer parcial 19-17 y son los capitanes los que han hecho un avance ahora 6 pies 5 pulgadas sí porque llegó a despegarse bueno el avance es de un 6 a 0 es correcto estaba 19 a 11 está 19 a 17 mientras tanto hay tiempo Tengo sueños madurando entre los sesos sueños que atraviesan ramas de mi árbol sueños de estrellas en el cielo con mis pies plantados en el suelo porque sepa dónde voy sin olvidar de dónde vengo palo viejo palo viejo auténtico como tú Metropavia Clinic orgullosos de brindar servicios de salud a los capitanes de Arecibo contamos con sala de emergencia 24-7 centro de imágenes laboratorio dental vacunación y la red de servicios médicos especializados más grande de Puerto Rico Metropavia Clinic ubicados al lado de la cancha de los capitanes búscanos en Facebook para que conozcas todos los servicios que ofrecemos para el cuidado de tu salud Metropavia Clinic estamos cerca de ti orgulloso auspiciador de los capitanes de Arecibo bueno regresamos nuevamente aquí para los últimos 4.4 segundos de este primer juego de la Liga de América en el grupo D donde los capitanes nuestros capitanes de Puerto Rico se están enfrentando a los guardias de Venezuela está dominando al momento Venezuela 19-17 pero Emmet va a cobrar la tirada libre luego de anotar su canasto narra el juego narra la voz de la emoción Jaime Santiago gracias Rafael diferente cruz André Emmet volviendo a caer en tiempo sí es correcto fallando Emmet últimos segundos del parcial viene rápidamente el equipo de los Guarosa y suelta de media cancha bien atrás fallando en el tiro José Vargas y se acabó se fueron los primeros 10 minutos del partido Guarosa de Venezuela 19 Capitanes de Arecibo 17 First Medical Directo es la cubierta individual que buscas desde 6497 con libre selección y cero copago en la mayoría de los servicios al presentar tu tarjeta del plan en las facilidades de Metro Pavia Health System no esperes más ingresa hoy a First Medical la bandera de la salud en Puerto Rico 1-888-801-0801 1-888-801-0801 tarifas aplican por edad estamos por presenciar la próxima maniobra del joven atleta una combinación triple de fuerza, energía y poder mental agarra su vaso de leche con firmeza lo ha logrado el público celebra cuando la salud es tan fácil y divertida solo puede ser leche fresca un verdadero driver libera su mente minutos antes de la carrera solo hay espacio para una sola cosa victoria eleva sus niveles de adrenalina acelerando la máquina a su punto máximo la máquina responde con libras de torque y poder supremo en el motor Brava Elite Racing corre por sus venas victoria asegurada para más aventura y aceleración únete al Brava Racing Team síguenos en Brava Racing Team punto com Indulac si sabe lo que es ser puertorriqueño y se enorgullece de esto llevando a cada hogar productos de la más alta calidad elaborados en Puerto Rico los productos Indulac son garantía de frescura ya que están hechos con leche fresca provenientes de fincas de ganaderos de aquí respalda lo hecho en Puerto Rico consigue la variedad de leches mantequilla y queso blanco del país Indulac en tu supermercado favorito Indulac orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí el mejor por Arecibo lo fue Joven con 8 puntos colmerales fue el mejor del equipo de Venezuela que marcó 10 puntos Venezuela los cuatro tienen el balón y saludo a dos amigos nuestros uno que está en Arecibo el Cani Ramos y el otro Pachi Rodríguez nos está escuchando allá en Panamá en la serie del Caribe de Puerto Rico bueno y Edi Joven no está escuchando y Eduardo ese está en Iguillar también ha recibido así que solo saludo a esos tres compañeros y amigos que les quieren vamos a luego vamos con la voz de la emoción Jaime Santiago gracias Raffi el diferente cruce que en Aguirita cogieron dormida la defensa y completamente solo hay un canasto para Rodney Green canasto licenciado Ceno Gloró trabajamos con la ley federal de quiebras 21-17-4 arriba el equipo de los guaros con el balón está bastante atrás Ronald Ramón Ronald Ramón buscando jugada con Andrew Emmett Emmett buscando trabajar buen movimiento lo va a poner y falla no pudo conseguir el canasto adelantado el pase aquí viene intercepta a los capitanes se la lleva Ronald Ramón todo el camino buscando jugada con el chamo Pérez se levanta del área de tres y falla controla el balón el equipo de los guaros abriendo aquí el segundo parcial de cuatro puntos la ventaja de Venezuela el pase para Aaron Harper está completamente solo de tres y falló tiro completamente abierto allí para Aaron Harper vienen los capitanes al ataque Ronald Ramón con el balón buscando jugada con Wilfredo Rodríguez Wilfredo en la tierra de los tres puntos buscando acercarse hacia el lateral Raymond Cintrón con el balón Raymond se levanta a buscar el aro se queda corto controla el balón el equipo de los guaros rápidamente viene Heisler Guillet buscando jugada con Vargas que se levanta a distancia fallando el rebote lucha en el balón aquí frente a nosotros va fuera de las líneas pertenece finalmente hay una conferencia entre los oficiales vamos a ver cuál es la determinación que pertenece al equipo de Venezuela ahí finalmente hubo una conferencia un diálogo entre ambos oficiales y determinan que el balón se queda en territorio y Rafi tiene el balón todavía Rafi no puede jugar mientras tú no sueltes ese balón no se reanuda el partido aquí está con el balón el equipo de Venezuela Vargas buscando atacar buen movimiento buen movimiento por el cristal hay canasto para José Vargas 23-17 un 4 a 0 del equipo de los Guaros le dan ventaja de 6 en el marcador un total de 5 puntos para él aquí está buen movimiento mejor canasto aquí para Elaya Holman el zurdo canasto Professional Pharmacy a cámara lenta ese canasto ahí de Holman primeros dos puntos para él 23-19 4 arriba el equipo de Venezuela Rodney Green buscando jugada con Harper bastante arriba le quedan 10 segundos para ejecutar aquí está buscando trabajar Luis Vettermi él pasa aquí se levanta a distancia fallando en el tiro lucha en el rebote sale con ella otra vez rebote ofensivo del equipo de Venezuela Harper a buscar el aro y vuelve a fallar y en la lucha del rebote aquí cogeron empujando un empujoncito de Guillén hay falta personal no cometa falta no lo haga visita el doctor Andrés Emanuele Guillén es su primera falta personal este Guillén con test al finalizar está el Guillén de la República Dominicana los Guillén saludos el doctor Guillén que por mucho tiempo fue médico en Arecibo y este Guillén con test con test al finalizar aquí está con el balón Raymond Sintrón 23-19 de 4 puntos la ventaja de los guaros de Venezuela se juega el segundo parcial restando 7 minutos 25 segundos Raymond sigue manejando el balón el pase para Andrés Emmett Emmett en la tierra de los 3 puntos la soltó del área de 3 se queda corto rebote de precisamente Guillén adelantado en el doble paso se fue a volar Betelman y falla remate de Harper y falla el balón finalmente lo tocó ahí Ronald Ramón va fuera de las líneas pertenece a Venezuela está corriendo muy bien la transición de defensa ofensiva el equipo de de los guardias sacado ventaja aunque falló ahí una agüirita pero está sacando ventaja de esa velocidad de esa transición el equipo de Venezuela Matías Ruth entran por arecibo sale el chamo Pérez y quien más sale Emmett Emmett va a salir también entra a juego Néstor Colmenares Colmenares que marcó 10 puntos en el primer parcial y 3 rebotes fue el mejor jugador de Venezuela en ese primer parcial más del 50% de la ofensiva la produjo Colmenares precisamente con el balón los rebotes están 21 a 10 a favor del equipo de Venezuela doblando los rebotes aquí está rápidamente a trabajar el equipo de los guaros aquí está completamente solo Guillén del área de 3 vuelve a fallar tiros abiertos si abiertos buen movimiento del balón rápido el equipo de Venezuela con el balón aquí está Víctor Ruth Ruth en el lateral buscando trabajar uno contra uno se la pica Holman Holman cerca del aro en la pintura sigue Holman buscando trabajar cierran contra él está en una encerrona buscando ayuda atrás el pase para Ronald Ramón la soltó de el área de 3 a fuego quemó la malla con vaso Copaca en Copaca queremos verte sonreír primeros 3 puntos para él se acercan los capitanes 23-22 el marcador Guillén con el balón buscando trabajar el pase para Colmenares atacando incomodísimo por el cristal anótenlo Canacto Solis Rosa diseñamos uniforme a su medida 12 puntos para Néstor Colmenares la tira incómodo y la mete utilizando el cristal utilizando muy bien el cristal Ronald Ramón otra vez a buscar el aro estuvo cerca ahí son malabares en el aro finalmente controla el balón el equipo de los guaros Heisler Guillén y hay jugada cantada ahí se produce una falta personal como esta falta visita recibo radiology open MRI Center Ronnie Green falta ofensiva quitándose de encima a Raymond Sintrón que es Arturo también que primero que está con Pachi Arturo Soto que fue la pareja de narradores de Puerto Rico allá en la serie del Caribe Pachi y Arturo Soto que fueron narradores de Mayagüez en Puerto Rico están en Panamá aquí está Ángel Matías en tiro brincado fallando controla el equipo de los guaros el balón viene Guillén con el balón buscando a Luis Betelme a buscar el aro falla controla los capitales en el rebote Holmen para Raymond Sintrón 25-22 3 arriba los guaros retan 5-30 del segundo parcial con el balón Raymond cerca de la media cancha le quedan 10 segundos para ejecutar buscando a Matías Matías con Holman Holman moviéndose bien cerca del aro falla el rebote el mismo Holman buscando rematar utilizando su físico es jugada cantada empujó lo utilizó en demasía y comete la falta ofensiva no cometa falta no lo haga visita la licenciada Santa Cruz problemas con el seguro social licenciada Santa Cruz debe de visitar es la segunda de Holman que hizo como el toro cuando hizo como el toro ahí cometió la falta personal metió su hombro su cabeza y eso automáticamente se convierte en falta de personal recibo tuvo un Holman te acuerdas que era espigado canastero este es Holman Holman pero Holman hombre viejo era espigado ya era un veterano ya cuando llegó a recibo aquí está Guillén rápidamente le mete velocidad todo el camino se fue hasta abajo dejó la defensa atrás y consigue el canasto canasto digime facilitando la vida al médico digime es una guirita ahí a Ramón dejó pegado por completo la defensa aquí está Ramón con el balón es jugada cantada cuando inicia el movimiento ahí mismo recibe la falta personal no cometa falta no lo haga tiene que visitar al laboratorio clínico Dominguito segunda de Guillén que trató ahí ahora Ramón de cobrársela porque acá lo dejó pegado como se dice en el árbol del baloncesto y le hizo la guirita 27-22 5 arriba el equipo de los guaros los capitanes a la ofensiva 8 segundos para ejecutar Ángel Matías en el lateral buscando trabajar arriba para Víctor Ruth Ruth detrás del tiro libre buscando a Ramón que se levanta del área de 3 falla en el tiro Holman buscando rematar va a rematar y remató canasto claro con la red más poderosa tu poder es claro es picado y zurdo lleva 4 puntos y domina muy bien ese baile del área de la pintura 27-24 el marcador aquí está atacando en forma incómoda al equipo de los guaros hay jugada cantada se produce una falta personal no cometa falta no lo haga tiene que visitar a Cabrera renta diaria lo quieres lo tenemos como fue de Holman es su tercera en movimiento cuando atacó Ronnie Green el área de la pintura se fue con su movimiento y comió su tercera falta personal viene el equipo de Venezuela para el área libre el jugador Rodney Green para par de intentos restando 4-25 en las colectivas 3 para los guaros 2 para los capitanes Rodney Green para par de intentos par de puntos para él buscando aumentar la ventaja de Venezuela anótenlo Canasto municipio de recibo la villa del capitán Correa mañana estaremos nuevamente a las 6 y 10 frente al equipo de México los libertadores y el domingo el juego entonces a segunda hora contra Ponce a las 7 y 30 otro intento para Rodney Green buscando completar jugada de 2 puntos ahí va la bola y no puede ser rebote de Wilfredo Rodríguez 28-24 4 puntos la ventaja del equipo dos guaros de Venezuela Ronald Ramón bastante arriba buscando trabajar con Jowen Villegas profundo le vuelve para Ramón el lateral derecho le quedan 11 segundos se las pica a Wilfredo Rodríguez Wilfredo está en el tope del arco el pase para Jowen Jowen le quedan 7 sigue Jowen manejando buscando atacar se levanta en tiro brincado falla rebote habían 2 de Venezuela buscando el balón viene rápidamente Rodney Green Rodney Green buscando jugada arriba para Néstor Colmenares Colmenares buscando el pase ahí está Guillén del área de 3 se queda cortito controlan el balón los capitanes Ramón adelantado para Víctor Ruth que la soltó de 3 y falla el balón va fuera de las líneas el último en tocarla fue Jowen Villegas el balón es de Venezuela oye Jaime solamente en el grupo A fue que se definió por primero y segundo por el core average tuvo el triple empate entre la tercera Malvin y Titanes los demás dos grupos tanto el B como el C se definieron no por el core average no hubo que utilizar el C core average para definir el 1 y 2 28 24 4 arriba Venezuela hay tiempo en laboratorio clínico Toledo le ofrecemos un servicio de excelencia y confiabilidad realizamos todo tipo de análisis clínicos pruebas genéticas y especializadas somos el laboratorio más completo a la vanguardia de la salud con la más alta tecnología sirviendo a todo Puerto Rico para información 880-0444 880-0444 o laboratorio toledo.com laboratorio clínico Toledo más de 30 años al servicio de ti y los tuyos sabemos lo mucho que te esfuerzas para brindarle lo mejor a los tuyos por eso Copaca está para ti queremos verte sonreír contamos con una amplia variedad de productos que se ajustan a tus necesidades como préstamos personales de auto comerciales e hipotecarios también tenemos cuentas de depósito que te dan más visítanos o llámanos porque en Copaca te damos más de una razón para sonreír 302-2095-METRO u 878-2095-ISLA acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por COSEC El corazón de Arecibo te ofrece una exquisita experiencia culinaria en Lenel Restaurant con un menú variado en aperitivos sopas ensaladas cortes de carnes mariscos y deliciosos postres especial de almuerzo de lunes a viernes como alternativa ideal cuentan con una cava de vinos y cómodos salones para actividades y eventos corporativos visítenos en el pueblo de Arecibo frente al paseo Las Palmas información 815-8400 o en el restaurant punto com Bueno, el saludo restan 3.43 de esta primera mitad va a sacar el equipo de Venezuela narra la voz de la emoción Jaime Santiago Gracias Rafi Rodney Green Rodney Green 30-24-6 arriba los cuaros cuando vamos para los últimos tres minutos del segundo parcial en tiro brincado hay canasto para Joe en Villegas Canasto claro con la red más poderosa tu poder es claro sigue efectivo Joe en Villegas 10 puntos para él 30-26 de 4 puntos la ventaja del equipo de los cuaros restando 2.45 siguen a la ofensiva los cuaros buen movimiento uno contra uno se fue hasta abajo le bloquea el tiro Wilfredo Rodríguez recupera el rebote Williams que va a rematar y remató el canasto de Justin Williams en rebote ofensivo marcador 32-26-6 arriba el equipo cuaros de Venezuela Wilfredo Rodríguez del área de los tres puntos a fuego quemó la malla bombazo Copaca en Copaca queremos verte sonreír 32-29 3 arriba los cuaros primeros tres puntos para Wilfredo Willy Rodríguez con el valor Néstor Colmenares se levanta a distancia y contestó de inmediato desde la tierra de los tres puntos el bombazo de Colmenares bombazo Copaca en Copaca queremos verte sonreír lleva 13 puntos hasta el momento Néstor Colmenares el más destacado en la ofensiva 15 para él marcador 35-29 Ángel Matías buscando a Willy Rodríguez cerca del aro Willy Rodríguez en la pintura buscando virarse no puede el pase a Víctor Ruth busca línea de base ataca a Víctor se va incómodo a buscar el donqueo hay jugada cantada hay una falta personal no como esta falta no lo haga tiene que visitar a la licenciada Santa Cruz problemas con el seguro social licenciada Santa Cruz debe de visitar de Justin Williams la falta personal es la primera y ese Ruth como que demuestra tener esos movimientos ofensivos no ha podido poder ejecutar no lo ha podido anotar apenas lleva dos puntos pero por lo menos en el ataque por tierra lo hace muy bien se quita la defensa de encima ha llegado al momento no ha podido anotar y ahora recibe una falta dura lo vemos ahí todavía con una molestia en una de sus muñecas gran ofensiva hasta el momento para Néstor Colmenares lleva 15 puntos por el equipo de los guaros de los 35 de su equipo y le corresponden oportunidades en el área libre a Víctor Ruth uno de los refuerzos de los capitanes segundo Víctor de refuerzo que tiene recibo hace unos par de temporadas tuvo un Víctor también pero de apellido este es Víctor de nombre si ¿te acuerdas? viene Víctor Ruth en el área libre el primer intento y falla no falle no lo haga tiene que visitar a Olympic Travel esta es la agencia oficial de los capitanes mañana estaremos también a primera hora 6 y 10 es el juego nosotros a las 5 y 45 estaremos con ustedes aquí está Víctor Ruth para el segundo intento lo consiguió caracto auspicio a la paz servicios en el hogar a pacientes en etapa terminal 1'38 le quedan al segundo parcial 35-35 puntos la ventaja del equipo de los guaros que tienen el balón Harper Rodney Green Rodney Green buscando jugada con Colmenares este a Harper Harper buscando jugada cerca ahí ahí está le pone presión a Milligan Milligan con el balón por poco la pierde se levanta incomodísimo y falla pero en un tiro forzado más bien de desesperación finalmente consigue la falta personal como esta falta no lo haga Rilaya Bolauto arranca para Rilaya Bolauto de Víctor Ruth la primera a pesar de la buena gestión defensiva de recibo sale con la falta personal porque volvió a recuperar ese balón el canastero Milligan ha estado de Giorgio Milligan ha estado del lado de los guaros ese rebote ofensivo hasta el momento el primer intento anótenlo topa los viejos palos buenos de verdad les ha dado muchas oportunidades de segundos tiros y ha sido quizás la diferencia en este primer tiempo los 6 puntos que tienen de ventaja buscando completar jugada ahí va la bola y falla el rebote se queda con ella el equipo capitán Víctor Ruth tienen 9 rebotes ofensivos 10 con ese que comaron ahora Emmett reta 1 con 10 de 6 puntos la ventaja de los guaros Emmett en el lateral tierra de los 3 puntos Emmett buscando trabajar en el doble paso se va incómodo el pase atrás para Willis Rodríguez no lo esperaba el pase el balón fuera de las líneas oye queremos aprovechar y enviarle un saludo a nuestro amigo Angelito Soto está en el sintonía que está hospitalizado ya va alrededor de una semana entonces estuvimos observándolo visitándolo así que que se mejore pronto nuestro amigo Angelito aquí está una güirita cerca del aro allí el canasto para Rodney Green la ventaja de 8 para los guaros 38-30 hay tiempo ay chica no puedo más el cheque no me alcanza para pagar mis deudas y los acreedores me tienen loca llamando yo estaba igual y fui al bufete Senogloro ellos me orientaron de los beneficios de acogerme a la quiebra y me ayudaron a tomar la mejor decisión llama al 879-1760 bufete Senogloro con más de 25 años de experiencia en quiebras la orientación es gratis calle Annalens número 52 Arecibo 879-1760 la oficina es una agencia de alivio de deudas antes para escuchar música un LP o un cassette ahora un MP3 y hasta un teléfono los avances en la tecnología se ven en todas partes incluyendo el consultorio de su médico en su próxima visita al médico pregúntele si ya cuenta con Digimed el nuevo sistema de récord médico electrónico que por ley todo hospital profesional de la salud y médico debe tener recuerde Digimed por su salud conveniencia y por ley Digimed 787-640-2065 bueno regresamos nuevamente para los últimos 52.2 segundos ventaja de 8 para el equipo lo cual 38 a 30 Yeserel de Jesús entra por primera vez por los capitanes también uno de los refuerzos estará con Mayagüez en el baloncesto superior donde estará dirigiendo Tony Ruiz y David Rosario regresa a nuestro baloncesto superior dirigiendo al equipo de la distancia Germán que hasta último momento no jugaban pero van a jugar adelante la voz de la emoción Jaime Santiago bien gracias compañero Raffi el diferente cruz Yeseriel de Jesús precisamente con el balón parte final de este segundo parcial Andre Emmet Emmet con el balón buscando atacar Emmet buen movimiento le sacan el balón se la lleva el equipo de los guaros rápidamente viene atacando y el doble paso buen paso adelantado para Rodney Green que se fue a volar anótenlo canasto índula que industria lechera de Puerto Rico con el sabor de aquí 40-30 el marcador se ha aprovechado en las últimas dos jugadas Rodney Green que lleva un total de nueve puntos atacando por el cristal fallando Emmet prejugada cantada hay goaltending hay canasto para Andre Emmet canasto force medical somos la bandera de la salud en Puerto Rico y Green ha sido el hombre grande en este parcial para el equipo de los guaros un total de nueve puntos Ronnie Green viniendo de la banca restando 17 con ese goaltending que le favoreció 17 segundos parte final para una última jugada 40-32 los guaros en la delantera George Milligan con el balón buscando a Rodney Green precisamente aquí está Harper Harper atrás Harper buscando jugada con Justin Williams se fue a volar canasto para Justin Williams y en las últimas jugadas fue prácticamente lo mismo los últimos tres canastos de los guaros aprovechando un desbalance defensivo y finaliza los primeros 20 minutos el equipo de los guaros de Venezuela 42 capitanes de Arecibo 32 atención residentes de jardines Vista Azul Víctor Rojas 2 Barranca y Ato Abajo Professional Pharmacy tiene otra farmacia en el sector Barranca del barrio Ato Abajo en Arecibo servicio personalizado y prontitud en el despacho de recetas gift shop efectos escolares y artículos de primera necesidad abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche por su salud visita a su médico para los medicamentos venga a Professional Pharmacy carretera de la Inter Arecibo 879-4770 las manchas flotantes o flotadores pueden ser uno de los primeros signos de desprendimiento de retina una evaluación puede prevenir controlar y mejorar la pérdida de visión ocasionada por desprendimiento de retina el doctor Andrés Emanuelli retinólogo subespecialista en cirugía y enfermedades de la retina ofrece evaluación para flotadores pruebas diagnósticas con imágenes de alta resolución y tratamiento para la retinopatía diabética degeneración macular y desprendimiento de retina cerca del Arecibo Water Park Avenida Rivera de la ULEDS urbanización García Arecibo 680-7222 aceptamos todos los planes incluyendo mi salud en el iRosa Sportwear tenemos todo tipo de uniformes deportivos escolares para tu oficina o negocio contamos con máquinas para uniformes subliminados serigrafías bordados letras en poliflex y transfer para tu t-shirt o polo además implementos deportivos y bolas para todo tipo de deporte confeccionamos el uniforme de los capitanes de Arecibo en el baloncesto superior nacional el iRosa Sportwear de todo para tu deporte favorito carretera 129 barrio Juncos en Arecibo teléfono 360 9778 879 2838 Arecibo Radiology Open MRI 35 años de experiencia y calidad equipos avanzados en las modalidades de MRI abierto y cerrado angiografía por MRI y por CT medicina y cardiología nuclear mamografía digital sonografía densitometría ósea y rayos X digital abiertos de lunes a viernes de 6 a 5 y sábados de 6 a 12 aceptamos la mayoría de los planes médicos Arecibo Radiology Open MRI en el Arecibo Medical Center para más información 878-3000 878-3027 y el 817-3494 oficina de la licenciada Santa Cruz abogada en casos de seguro social por incapacidad y casos del fondo del seguro del estado comprometidos hace 25 años en ofrecer el mejor servicio consultas gratis teléfonos 787-223-0904 y 787-878-1655 a la experiencia y la dinámica que se pega dinámica de campeones encuentranos en capitanesdeadecibo.net Laboratorio Clínico Dominguito Bajo nueva administración se aceptan todos los planes médicos Toma de muestra a domicilio Estamos abiertos de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía Para más información llama ahora al 787-878-5324 Estamos ubicados en la carretera número 635 kilómetro 2.4 barrio Dominguito en Arecibo El capitán David Cortés y su esposa la licenciada Mirelis Nieves les esperan para brindarles un servicio de excelencia Laboratorio Clínico Dominguito cuidando de tu salud como si fuera la nuestra En Claro encontrarás lo último en tecnología la mayor variedad de equipos planes poderosos con o sin contrato y el mejor servicio ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro la red más poderosa Los capitanes le dan la bienvenida al Arecibo Country Club Tenemos amplios salones para su actividad familiar cívica o de negocios Amplio estacionamiento seguridad y las mejores facilidades para su evento Arecibo Country Club Llámanos al 787-618-7701 o búscanos en Facebook para tu actividad Arecibo Country Club ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! Ahora mismo en Cabrera de Arecibo Lláma al 880-8080 y móntate en un Chevrolet Buick, Cadirac o Comercial GMC desde cero pronto y desde 199 mensuales Mejoramos cualquier oferta Llama a Cabrera al 880-8080 ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! En Cabrera Salida Expreso a ti y yo Arecibo 880-8080 En Arecibo respaldamos a los capitales diciendo ¡Capitales ahí! Y cuando queremos disfrutar en familia en la plaza pública nos damos una rica tacita de café Arecibo Nos quedamos en el Caño Tiburones y comemos sabroso en Arecibo Stay House Todo esto y mucho más lo consigues en una sola ciudad Arecibo Honorable Carlos Molina Rodríguez Alcalde Felicitando a nuestros capitales Con el propósito de ofrecerte el mejor servicio de salud el laboratorio clínico Doctor Centers de Arecibo te brinda todos los servicios en un horario flexible El laboratorio está abierto de 7 de la mañana a 12 de la medianoche los 7 días de la semana Para tu conveniencia está localizado en el Arecibo Medical Center Para mayor información comunícate al 787-878-3324 o visítanos en tuhospitalfamiliar.com ¿Conoce usted a la licenciada Santa Cruz? Es abogada en casos del Seguro Social por incapacidad y casos del Fondo del Seguro del Estado comprometida desde hace 25 años en ofrecer el mejor servicio Consultas gratis al 787-223-0904 787-878-1657 ubicado en la carretera número 2 Barrio Santana Arecibo Olympic Travel and Tour Gracias por hacernos número 1 Estamos comprometidos a darle el mejor servicio al mejor precio siempre Confía en los tuyos Visítanos y te convencerás que somos tu mejor alternativa al momento de viajar Marginal Jardines de Adhesivo al lado de Pichis Teléfono 817-1208 y 817-3863 Olympic Travel and Tour Bueno, con ventaja de 10 ganó el equipo de Venezuela a los cuatro a los capitanes de Arecibo de Puerto Rico 42-32 la primera mitad donde el canastero Andres del equipo de Colmenares perdón Néstor Colmenares fue el mejor con 15.4 rebotes de los 26 rebotes que capturó el equipo de Venezuela con 9 rebotes ofensivos Arecibo 17 4 ofensivos en el área de 3 2 equipos estuvieron bastante erráticos 3 en 8 marcó Arecibo para un 37.5 Venezuela 3 en 13 para un 23.1 las anotaciones en esta primera mitad Justin Williams de Los Guaros 7.6 Aaron Harper 4 marcó José Vargas 7 Ronnie Green todos en la en el segundo periodo 2 puntos para Ariel Slava y un punto para Giorgio Milligan 15 marcó Néstor Colmenares con 4 puntos siendo el mejor del juego por el equipo de Los Capitanes 6 puntos marcó Víctor Ruth Andrés M perdón 6 puntos 3 puntos Víctor Ruth 3 puntos marcó Ronald Ramón que fue un canasto de 3 Jowen marcó 10 puntos Raymond Sintron en 6 minutos lo pudo anotar 3 puntos Christian Pizarro que también fue un canasto de 3 4 puntos marcó Elías Holman con un total de 5 rebotes fue el mejor rebotero de Arecibo de total de 17 y 3 puntos Wilfredo Rodríguez que fue un canasto de 3 con 2 rebotes Recibo 8 de Novel 7 de Novel el equipo de Los Cuadros de Venezuela 3 cortes de balón para ambos equipos en esta primera mitad regresamos con Jorge regresamos ya mismito con el inicio de la segunda mitad Un verdadero driver libera su mente minutos antes de la carrera solo hay espacio para una sola cosa victoria eleva sus niveles de adrenalina acelerando la máquina a su punto máximo la máquina responde con libras de torque y poder supremo en el motor Brava Elite Racing corre por sus venas victoria asegurada para más aventura y aceleración únete al Brava Racing Team síguenos en bravaracingteam.com Necesitas una enfermera una ama de llave necesitas un médico pañales desechables suplemento alimenticio o medicamentos en Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz llame gratis al 1-800-981-0032 No importa el color No importa la edad No importa el sexo No importa el estatus 787-625-8000 En Reliable creemos en un servicio superior que te facilite alcanzar lo que tú quieres alcanzar tú te lo mereces Reliable Auto lo hace realidad Tengo sueños madurando entre los sesos Sueños que atraviesan ramas de mi árbol Sueños de estrellas en el cielo con mis pies plantados en el suelo Porque sepa donde voy sin olvidar de donde vengo Palo viejo Palo viejo Auténtico como tú Metropavia Clinic Orgullosos de brindar servicios de salud a los capitanes de Arecibo Contamos con sala de emergencia 24-7 Centro de imágenes laboratorio dental vacunación y la red de servicios médicos especializados más grande de Puerto Rico Metropavia Clinic ubicados al lado de la cancha de los capitanes Búscanos en Facebook para que conozcas todos los servicios que ofrecemos para el cuidado de tu salud Metropavia Clinic Estamos cerca de ti Orgulloso auspiciador de los capitanes de Arecibo First Medical Directo es la cubierta individual que buscas desde 64-97 con libre selección y cero copago en la mayoría de los servicios al presentar tu tarjeta del plan en las facilidades de Metropavia Health System No esperes más Ingresa hoy a First Medical La bandera de la salud en Puerto Rico 1-888-801-0105 0801-1-888-801-0801 Tarifas aplican por edad Estamos por presenciar la próxima maniobra del joven atleta Una combinación triple de fuerza, energía y poder mental Agarra su vaso de leche con firmeza No ha logrado ¡El público celebra! Cuando la salud es tan fácil y divertida solo puede ser leche fresca Un verdadero driver libera su mente minutos antes de la carrera Solo hay espacio para una sola cosa ¡Victoria! Eleva sus niveles de adrenalina acelerando la máquina a su punto máximo La máquina responde con libras de torque y poder supremo en el motor Brava Elite Racing corre por sus venas ¡Victoria! Segurada Para más aventura y aceleración únete al Brava Racing Team Síguenos en BravaRacingTeam.com Indulac Sí sabe lo que es ser puertorriqueño y se enorgullece de esto llevando a cada hogar productos de la más alta calidad Elaborados en Puerto Rico los productos Indulac son garantía de frescura ya que están hechos con leche fresca provenientes de fincas de ganaderos de aquí Respalda lo hecho en Puerto Rico Consigue la variedad de leches, mantequilla y queso blanco del país Indulac en tu supermercado favorito Indulac Orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí En Laboratorio Clínico Toledo le ofrecemos un servicio de excelencia y confiabilidad Realizamos todo tipo de análisis clínicos pruebas genéticas y especializadas Somos el laboratorio más completo a la vanguardia de la salud con la más alta tecnología sirviendo a todo Puerto Rico Para información 880-0444 880-0444 o LaboratorioToledo.com Laboratorio Clínico Toledo Más de 30 años al servicio de ti y los tuyos Sabemos lo mucho que te esfuerzas para brindarle lo mejor a los tuyos Por eso Copaca está para ti Queremos verte sonreír Contamos con una amplia variedad de productos que se ajustan a tus necesidades como préstamos personales de auto comerciales e hipotecarios También tenemos cuentas de depósito que te dan más Visítanos o llámanos porque en Copaca te damos más de una razón para sonreír 302-2095-METRO U878-2095-ISLA Acciones y depósitos asegurados hasta 250.000 por COSEC Bueno, regresamos nuevamente aquí al Pachín Vicente Primer partido de la edición de la cuarta ronda de la Liga de las Américas Ya se jugaron los tres pasados tres fines de semana Ya están clasificados Atenas y Atenas de Argentina en el grupo A con Pablo de Brasil esos fueron los primeros clasificados en el grupo B franca semifranca también de Argentina y los capitanes de México y en la última en el grupo C se clasificaron San Lorenzo de Argentina y Chile de las Ánimas de Chile sorpresivamente ese equipo de Chile se clasificó y aquí están los cuatro cuatro capitanes de Puerto Rico porque está Capitanes de México Libertadores de México y Libertadores del Ponce que son las aficiones buscando los últimos dos equipos para esos ocho que estarán en la segunda ronda vamos a luego segunda mitad ganó ventaja de 10 y aquí el gol Aves es muy importante diferencia de las derrotas y las victorias saca al equipo de los capitanes narra la voz de la emoción Jaime Santiago gracias Raffi el diferente cruz aquí está el tercer parcial los capitanes a la ofensiva arriba está Víctor Ruth buscando a Jowen Villegas Jowen Batanta arriba buscando el pase Chávez recibe el balón y recibe la falta personal no cometa falta visita el laboratorio clínico Toledo la segunda de José Vargas también está en el equipo Gregory Vargas José y Gregory Vargas exactamente ahí está uno en Guayama el grillo el grillo el grillo Vargas sí pero cuál Gregory 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 ahí está buen ataque de Cristian le bloquearon el balón bien arriba bien arriba estaba Justin Williams buen ataque pero buena defensa también de Justin Williams bien arriba y ahí le dice dos o tres cositas a Wilfredo por aquí nada van a sacar los capitanes Cristian Pizarro va a poner el balón en el juego no tiene un jugador súper espigado pero dominaron los rebotes 26 a 17 nueve ofensivos Cristian Pizarro bastante atrás la soltó del área de tres y falla el rebote de precisamente Justin Williams buena colocación tenía frente a Wilfredo Rodríguez con el balón está Guillent entrando a territorio ofensivo Guillent buscando jugada en el lateral con Harper Aaron Harper bastante profundo Joe Wendell lo persigue sigue Harper con el balón buscando trabajar uno contra uno cerca del aro se va a virar incómodo a buscar el aro fallando le cae el balón en las manos a Cristian Pizarro viene rápido Cristian el pase para Victor Root Root buscando a Emmett que la suelta a distancia anótenlo desde la tierra de los tres puntos quemando la malla bombazo Copaca en Copaca queremos verte sonreír efectivo Emmett ha marcado un total de ocho puntos cuarenta y dos treinta y cinco de siete la ventaja de los guaros de Venezuela Guillent Guillent buscando jugada Justin Williams atrás para Guillent le quedan seis segundos para ejecutar sigue Guillent buscando jugada se levanta incomodísimo fallando en el tiro se queda Andrew Emmett con el rebote adelantado para Jowen Guirita Guirita completamente solo Jowen Villegas ganó esto Indula que industria lechera de Puerto Rico con el sabor de aquí estaba completamente solo es más destacado en la ofensiva de los capitanes Jowen ha marcado un total de doce puntos hay jugada cantada aquí se produce una falta personal no cometa falta tiene que visitar Metro Pavia Clinic fue la primera para Cristian Pizarro restando ocho veinticuatro cuarenta y dos treinta y siete ventaja de cinco puntos para los guaros de Venezuela jugándose el tercer parcial restan ocho minutos veinte segundos del mismo con el balón está Vargas buscando jugada con Colmenares Colmenares buen movimiento la pone contra el cristal anótenlo canasto leche fresca cuatro vasos de leche fresca tu salud siempre Wilfredo Rodríguez cerca del aro está en posición incómoda hace un pase pase peligroso intercepta el equipo de los guaros Gichent con el balón el pase para Colmenares afuera buscando a Vargas que la soltó del área de tres completamente solo y falla el balón le cae en las manos a Cristian Pizarro adelantado el pase para Jowen Villegas Jowen con el balón ha marcado doce el zurdo Jowen buscando jugada con Víctor Ruth buen movimiento se va a buscar el aro y falla Wilfredo Rodríguez va a rematar y remató canasto Copaca en Copaca queremos verte sonreír 44-39 efectivo el ofensivo a cinco puntos para Wilfredo ventaja precisamente de cinco para los guaros Guillén con el balón buscando el tiro del área de tres puntos y falla el rebote sale con ella los capitanes antes Emmett Emmett llega a territorio ofensivo sigue manejando el balón buscando atacar cerca del aro la pone contra el cristal anótenlo canasto Olympic Travel la agencia oficial de los capitanes se acerca a los capitanes once puntos ha marcado Ante Emmett 44-41 tres puntos la ventaja de los guaros de Venezuela que dominaron de diez el primer tiempo Guillén Guillén se fue hasta abajo la pone el canasto para Guillén canasto canasto municipio de recibo la vía del capitán correa 46-41 cinco puntos la ventaja de los guaros Cristian Pizarro se la pica ahí a Wilfredo Rodríguez Wilfredo en la pintura buen movimiento se va a buscar el aro el canasto gran canasto para Wilfredo Rodríguez canasto arriba lleva el auto arranca arriba lleva el auto con el balón está Colmenares uno contra uno Colmenares buscando virarse en la pintura buen movimiento mejor canasto para Néstor Colmenares canasto palo viejo palo bueno de verdad ha estado bien efectivo en la ofensiva 17 puntos para ir para 19 ha marcado ya Colmenares y hay que buscar un cuerpo que para Colmenares que está cómodo en la ofensiva con el balón Cristian Pizarro Cristian se levanta en tiro brincado fallando el rebote controla el equipo de los guaros que dominan de 5 en el marcador Guillén adelantado en el ataque Guillén se levanta a buscar el aro se queda corto el rebote de Willy Rodríguez restando 5 minutos con 52 segundos de 5 la ventaja para los guaros de Venezuela con el balón Cristian Pizarro Cristian bastante arriba en la tierra de los 3 puntos le quedan 10 segundos para ejecutar ataca Cristian Cristian buscando jugada con Víctor Ruth a buscar el aro del lateral y falla rebote en mano de Justin Williams adelantado para Colmenares Colmenares de costa a costa con Harper que la pone contra el cristal el canasto para Aaron Harper canasto cabrera renta diaria lo quieres lo tenemos y también hay falta personal como está falta auspicio la paz servicios en el lugar a pacientes en el tapa terminal la falta fue la segunda para Joe en Villegas buena combinación de Colmenares buscando a Harper que consiguió el canasto y recibió la falta personal lleva ya un total de 8 puntos parecía que Colmenares iba a buscar el aro cuando estaba bien cerca del canasto optó por entregársela a Harper y confundió porque aparentemente no gusta mucho de buscar ese compañero extra ese pase extra pero esta vez sí lo hizo muy bien cuando cortó muy bien por la línea de base ahí Harper el elemento el factor sorpresa estuvo en esa última jugada que de ventaja de 7 al equipo de los Guaros se juega aquí el tercer parcial de 7 puntos la ventaja restando 5'30 del mismo le corresponde un intento adicional al jugador Aaron Harper del equipo de los Guaros de Venezuela ahí va la bola anótenlo Calto Laboratorio Clínico Dominguito lleva de 4'4 en el área libre 51'43 8'00 arriba el equipo de los Guaros se mantiene en las faltas personales 2'00 para Arecibo 1'00 para los Guaros el balón va fuera de las líneas trató de llevárselo ahí Aaron Harper que cercó Arecibo por reacción nuevamente del equipo de Venezuela marcando un total de 5 puntos consecutivos ventajas de 8'00 va a sacar Cristian Pizarro Cristian para Holman Holman a buscar el aro por el cristal bien arriba el zurdo anótenlo canasta Copac en Copac queremos verte sonreír ahí me la metió pero no es no debe ser su área preferido un hombre grande 51'45 6'00 de ventaja Guillem sigue manejando el balón todo el camino se la pica ahí a Justin Williams por el cristal fallando el rebote de Emmett Emmett mismo trae el balón a territorio ofensivo sigue Emmett bastante arriba buscando cortina de Holman Emmett con el balón buscando levantarse incómodo a buscar el aro buen movimiento mejor canasto para Andre Emmett 51'47 canasto sin hacer mucho esfuerzo tuve un jugador como no se ve así movimientos bruscos violentos a cámara lenta a cámara lenta movimientos lentos pero bien efectivos hay que decir colmenares colmenares buscando jugada otra vez encontró compañero en esta ocasión Justin Williams canasto metro pavilla clinic y lo ha hecho en las últimas dos jugadas le llega el balón cerca del aro lo doblan opta por entregar y consigue el compañero estaba corriendo la ofensiva entonces recibo busca dos hombres y entonces él está buscando al hombre que viene suelto por la línea de base cortando Emmet con el balón Emmet buscando atacar Emmet buen pase buen pase aquí a Holman aquí hay goaltending ahí hubo interferencia hay canasto para Holman y eso mismo le hizo Emmet en esta ocasión todo el mundo pensaba que Emmet iba a atacar hacia el canasto y optó por entregarle a Holman que lleva un total de ocho puntos retando exactamente cuatro minutos del tercer parcial 53-49 de cuatro puntos la ventaja del equipo de los guaros colmenares moviéndose cerca del aro arriba para José Vargas este buscando a Guillén Guillén buscando trabajar afuera para Bestialmi ahí está Guillén a buscar al aro se queda corto controla los capitanes a correr con Cristian Pizarro Cristian rápidamente todo el camino Cristian Cristian se detiene buscando ayuda y recibe la falta personal no cometa falta no lo haga tiene que tomar palo viejo palo bueno de verdad la primera de Néstor colmenares y el equipo de Venezuela el hombre que ataca después que pasa siempre abre abre como hizo Guillén en la última jugada que va a salir de juego de paso Guillén y entra Milligan Milligan Giorgio Milligan abre y recibe entonces ese pase extra Cristian Pizarro se la pica ahí a Emet Emet uno contra uno uno contra uno se va a virar se viró el canasto para André Emet canasto Rilaya volauto arranca Rilaya volauto está efectivo en la ofensiva Emet hasta el momento ha marcado un total de 14 puntos aquí está con el balón arriba Giorgio Milligan Milligan con el balón Milligan se quedó completamente solo solito el canasto para Milligan el canasto Olympic Travel la agencia oficial de los capitales rompió muy bien la defensa del equipo de los capitales llegó hasta abajo Jowen Villegas hace un pase para Cristian Cristian rapidísimo Cristian todo el camino para Jowen Villegas Jowen la saca fuera con André Emet Emet le saca el balón prejugada cantada se produce una falta personal no cometa falta Indula que industria lechera de Puerto Rico con el sabor de aquí de 43 de Néstor Colmenares la segunda esa cámara lenta como dice Emet no tiene ese movimiento rápido cuando va a buscar la ofensiva va a sacar Cristian Cristian Pizarro está en el lateral sigue Cristian manejando bien arriba buscando jugada con Holman el zurdo moviéndose cerca de lado Holman utilizando su físico se está acercando se está acercando llevó y falla lo estaba llevando allí se queda con ella el equipo de Venezuela llegó hasta abajo hasta adentro pero falló Colmenares buscando jugada aquí está Milligan Giorgio Milligan atacando y recibe la falta personal no cometa falta no lo haga licenciada Santa Cruz problemas con el seguro social licenciada Santa Cruz debe de visitar es la tercera de Joe acá recibo ofensivamente Holman lleva hasta adentro hasta el hoyo llevó a su defensivo pero falla y entonces se provoca la carrera de equipo de Venezuela que posteriormente ella recibe la falta personal Giorgio Milligan que también tiene buen movimiento de manejo de balón es el backup de Guillen correcto viene Milligan para par de intentos el primero es bueno canesto palo viejo palo bueno de verdad y a recibo tocó la puerta se puso a dos puntos pero aparece entonces la figura de Milligan otro intento para él restan dos minutos 33 segundos del tercer parcial cuatro puntos ha marcado Milligan ahí va la bola y falla el rebote vamos a ver por poco anota ahí dándole al balón el jugador de los capitanes Emmett con el balón el pase para Joey Villegas el zurdo está en el lateral arriba para Ronald Ramón buscando atacar uno contra uno sigue manejando el balón Emmett buscando a Holman no puede Emmett Emmett ataca se fue hasta abajo la pone y falla Holman remata y falla rebote de Luis Betelme el pase buscando jugada Rodney Green Rodney Green todo el camino se fue hasta abajo anótenlo con esto brava lubricante alimenta tu motor 58 para los guaros 51 los capitanes Venezuela domina de 7 retando 2 con 7 en el tercer parcial hay tiempo el corazón de adhesivo te ofrece una exquisita experiencia culinaria en Lenel Restaurant con un menú variado en aperitivos sopas ensaladas cortes de carnes mariscos y deliciosos postres especial de almuerzo de lunes a viernes como alternativa ideal cuentan con una cava de vinos y cómodos salones para actividades y eventos corporativos visítenos en el pueblo de adhesivo frente al paseo las palmas información 815-8400 o lenelrestaurant.com ay chica no puedo más el cheque no me alcanza para pagar mis deudas y los acreedores me tienen loca llamando yo estaba igual y fui al bufete Senogloró ellos me orientaron de los beneficios de acogerme a la quiebra y me ayudaron a tomar la mejor decisión llama al 879-1760 bufete Senogloró con más de 25 años de experiencia en quiebras la orientación es gratis calle Analens número 52 Arecibo 879-1760 la oficina es una agencia de alivio de deudas antes para escuchar música un LP o un cassette ahora un MP3 y hasta un teléfono los avances en la tecnología se ven en todas partes incluyendo el consultorio de su médico en su próxima visita al médico pregúntele si ya cuenta con DigiMed el nuevo sistema de récord médico electrónico que por ley todo hospital profesional de la salud y médico debe tener recuerde DigiMed por su salud conveniencia y por ley DigiMed 787-640-2065 Green y Milligan se encargaron de despegar nuevamente de 7 el equipo de los guaros de Venezuela y obliga el tiempo de recibo no es rápida la transición de defensa ofensiva del equipo de los guaros y sacando la ventaja a esa velocidad aquí está con el balón Holman Holman bastante atrás buscando jugada con el Chamo Pérez el Chamo Pérez perseguido por Néstor Colminares aquí está Ramón se levanta a distancia desde la tierra de los tres puntos quemando la malla bombazo Copaca en Copaca queremos verte sonreír 58-54 6 puntos ha marcado 2 canastos de 3 Ronald Ramón aquí está con el balón Rodney Green Rodney Green buscando atacar Rodney Green buen movimiento se va con la zurda la pone buen canasto para Rodney Green buen canasto laboratorio clínico Toledo 60-54 muy fácil llegando hasta hasta el hoyo y ha llevado un total de 11 puntos Holman el zurdo moviéndose bien cerca del aro muy duro fallando en el tiro controla el balón el equipo de los guaros restando 1 con 10 en el tercer parcial dominan de 6 en el marcador 60-54 con el balón Luis Betelman buscando jugada para Rodney Green bastante retirado del canasto Raymond Sintrón lo persigue Rodney Green cruzado con Vargas el pase Betelman está desde la tierra de los 3 puntos a distancia fallando desviado en el tiro el balón fuera de las líneas pertenece a los capitanes bueno y aunque Arecibo se ha metido en el área de los rebotes porque ahora Venezuela tiene 32 rebotes 27 Arecibo pero la diferencia de esa carrera los jugadores defensa del perímetro del equipo de Venezuela están llegando básicamente hasta abajo Holman el zurdo está bastante retirado detrás del tiro libre el pase para el chamo Pérez está en el tope del arco la mueve con André Emmett Emmett en el lateral perseguido por José Vargas sigue Emmett buscando trabajar uno contra uno uno contra uno se levanta en tiro brincado buen canasto anótenlo canasto licenciado Zeno Gloró trabajamos con la ley federal de quiebra bien marcado 60-56 es el más destacado en la ofensiva de los capitanes 17 puntos para André Emmett ventaja de 4 parte final del tercer parcial se produce una falta personal no cometa falta no no lo haga leche fresca 4 vasos de leche fresca tu salud siempre ese último de Emmett fue bien marcado se lo iba a criticar y veo porque básicamente de la esquina que la anotó que no gusta de buscar una cortina le gusta jugar mucho uno contra uno sin utilizar cortina y pudo anotar ese canastazo lleva 17 ventaja de 4 puntos parte final Colmenares con el balón últimos 10 segundos del tercer parcial el pase para Vargas José Vargas bien atrás buscando cortina el pase para Betelmi este buscando jugada con Rodney Green que se va la pone incómodo falla y se acabó finaliza el tercer parcial marcador Guarot de Venezuela 60 capitanes de adhesivo 56 atención residentes de Jardines Vista Azul Víctor Rojas 2 Barranca y Ato Abajo Professional Pharmacy tiene otra farmacia en el sector Barranca del barrio Ato Abajo en Arecibo servicio personalizado y prontitud en el despacho de recetas Gift Shop efectos escolares y artículos de primera necesidad abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche por su salud visita a su médico para los medicamentos venga a Professional Pharmacy carretera de la Inter Arecibo 879-4770 las manchas flotantes o flotadores pueden ser uno de los primeros signos de desprendimiento de retina una evaluación puede prevenir controlar y mejorar la pérdida de visión ocasionada por desprendimiento de retina el doctor Andrés Emanuelli retinólogo subespecialista en cirugía y enfermedades de la retina ofrece evaluación para flotadores pruebas diagnósticas con imágenes de alta resolución y tratamiento para la retinopatía diabética degeneración macular y desprendimiento de retina cerca del Arecibo Water Park Avenida Rivera Aulets Urbanización García Arecibo 680-7222 aceptamos todos los planes incluyendo mi salud en el iRosa Sportwear tenemos todo tipo de uniformes deportivos escolares para tu oficina o negocio contamos con máquinas para uniformes subliminados serigrafías bordados letras en poliflex y transfer para tu t-shirt o polo además implementos deportivos y bolas para todo tipo de deporte confeccionamos el uniforme de los capitanes de Arecibo en el baloncesto superior nacional el iRosa Sportwear de todo para tu deporte favorito carretera 129 barrio Juncos en Arecibo teléfono 360 97 78 879 2838 Arecibo Radiology Open MRI 35 años de experiencia y calidad equipos avanzados en las modalidades de MRI abierto y cerrado angiografía por MRI y por CT medicina y cardiología nuclear mamografía digital sonografía densitometría ósea y rayos X digital abiertos de lunes a viernes de 6 a 5 y sábados de 6 a 12 aceptamos la mayoría de los planes médicos Arecibo Radiology Open MRI en el Arecibo Medical Center para más información 878-3000 878-3027 y el 817-3494 finalizando 3 parciales domina el equipo de Venezuela 60-56 si Edith se ha olvidado del 6 de nosotros X large small y small Jaime no, medium, medium, medium tú eres medium medium Jaime Small se la usa pegadita yo soy X large vamos al último periodo los últimos 10 minutos ventaja de 4 para Venezuela narra la voz de la emoción Jaime Santiago gracias Rappi el diferente Cruz que es para las camisetas esas que es bien bonita y las que se ha estampo de recibo es correcto aquí está Colmenares buen movimiento cerca del aro le llegó el balón bien cerca del canasto y recibe la falta personal no, como esta falta no lo haga visita licenciado Zeno Cloro trabajamos con la ley federal de quiebras la primera para el chamo Pérez y Colmenares va al área libre lleva de su primera vez en el área libre todo lo que ha hecho es canastos de campo es el mejor en la ofensiva del equipo de Venezuela 19 19 para Néstor Colmenares fallando el primer intento no falle brava lo que se alimenta tu motor a buscar su punto número 20 en el partido y no puede ser el rebote controla el equipo de Venezuela rebote ofensivo otro más ese es el décimo ofensivo para Venezuela Rodney Green con el balón bastante retirado en el lateral cruzado para Colmenares la soltó del área detrás y falla el mismo controla el rebote ofensivo ahora le quitaron el balón oye Jaime del área de tres libre camino tuvo hasta llegar al canasto Ramón todo el camino se fue en una flotadora y falla aquí está Holman que va a rematar el canasto para Holman canasto doctor Andrés Emanuele y también hay falta personal no comete falta leche fresca Justin William comete la falta personal la segunda rebote ofensivo ahí para Holman puntos 9 y 10 60 58 se acercan los capitanes a buscar jugada de tres puntos y la consiguió ganas topa lo viejo auténtico como tú con el balón está el equipo de los cuaros ventaja de uno Guillén se acercan a uno lo más cerca ha estado el equipo capitán con el balón está a distancia Harper la soltó del área de tres quemando la malla bombazo copaca en copaca queremos verte sonreír pero no puedes bajar Jaime no puedes bajar esa defensa llegó la salvadora para Venezuela se despegan de cuatro Emmet buscando a Holman cerca del aro Holman se va a virar se viró utilizando su fortaleza física recibe la falta personal no cometa falta no lo haga Eli Rosa por Wegar diseñamos su uniforme a su medida Justin Williams comete la falta personal en la tercera y vuelve al área libre hace un ratito estuvo ahí Holman de los capitanes para un par de intentos ahí va la bola y falla no falle no lo haga Lenel Restaurant en la calle Palma de Arecibo Lenel Oldis te esperamos en Oldis restando ocho minutos con cincuenta y un segundos ahí va la bola anótenlo Canasto Frost Medical somos la bandera de la salud en Puerto Rico 63-63 puntos la ventaja de los guaros parte final del desafío aquí está con el balón Harper buscando a Colmenares Colmenares buen pase entregó muy bien a Rodney Green anótenlo Canasto laboratorio clínico Toledo otra vez la misma jugada el doble doblan a Colmenares y queda un hombre solo y lo identifica a Emmet Emmet buscando trabajar cierran contra Emmet atrás para Holman a buscar el aro el zurdo falla el balón va fuera de las líneas pertenece al equipo de Venezuela yo creo que debe ser su mejor opción de tiro esa distancia de Holman ventaja de 5 puntos para los guaros con el balón está Guillén bastante arriba cerca de la media cancha lo marca Ramón Ronald Ramón con pase ahí a Harper Harper se va a levantar a media distancia falla el rebote sale con ella finalmente la tenía y el chamo Pérez no pudo retener el balón va fuera de las líneas pertenece a Venezuela que dominan de 5 los guaros restando exactamente 8 minutos de partido mañana estaremos a las 6 y 10 de la tarde correcto a primera hora el domingo a la segunda hora 7 y 30 aquí está con el balón atrás está Harper Rodney Green los domingos se adelanta una hora cada juego Rodney Green por el lateral buscando atacar pase en el lateral arriba Harper se levanta a distancia falla rebote controla los capitanes el chamo Pérez pase para Raymond Cintrón Raymond para Emmett Emmett cerca del aro se va por el cristal anótenlo canacto palo viejo auténtico como tú alternativa grande de la ofensiva Emmett ha marcado 19 puntos 65 62 3 puntos la ventaja de los guaros de Venezuela sin hacer mucho esfuerzo suavecito arriba ahí está Harper buscando trabajar incómodo a buscar el aro y falla en ese ataque Harper recibe la falta personal no como está falta claro con la red más poderosa tu poder es claro de Ronald Ramón la falta personal es la primera que va a llevar ahí a Aaron Harper a la área libre donde lleva de 4-4 un total de 9 puntos que tiene en la noche 65-62 el primer intento anótenlo canacto doctor Andrés Emanuele Aaron Harper va a buscar el segundo intento y lo consiguió canacto Lenel Restran en la calle Palma de Arecibo de 5 puntos la ventaja restando 7 minutos con 10 segundos para los guaros de Venezuela vienen los capitanes comandados por Andrew Emmett Emmett en el lateral buscando cortina sigue Emmett ataca está cerca del aro se va por el cristal otro canasto más para Andrew Emmett canasto leche fresca cuatro vasos de leche fresca a tu salud siempre hay 21 para él ahí está Colmenares por el centro atacando hay jugada cantada en claro falta ofensiva de Colmenares no cometa falta no lo haga Frost Medical somos la bandera de la salud en Puerto Rico es la tercera de Colmenares y hizo las dos cosas anotó el canasto acá grande Emmett y allá va y coge la falta personal ofensiva del mejor ofensivo de Venezuela como es Colmenares vamos a ver ahí hay algo hay una vamos a ver ¿qué pasó ahí? no no podemos apreciar acá la distancia pero hay una breve comunicación entre un árbitro y Emmett un tiro parece que le están dando un tiro a Harper sí ahí 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 nos ahí nos perdimos le van a dar un tiro a Harper lo que está indicando el oficial ahí así que lo consigue canasto laboratorio clínico Toledo un tiro de Harper lo anotó la ventaja de cuatro para los jugadores de Venezuela una técnica una técnica a Emmett a Emmett entonces le toca la bola aquí entonces a Capitanes sí con el balón está los Capitanes aquí viene Ronald Ramón al ataque ofensivo 6-8 6-4 ventaja de cuatro para los jugadores restando 6-40 Ramón arriba en el tope del arco tierra de los tres puntos sigue manejando se levanta ahora se acerca en tiro brincado falla bien arriba estaba en el rote allí Rodney Green Rodney Green el mismo lleva el balón de canasto a canasto Rodney Green ataca y le sacan el balón muy bien fuera de las líneas buena defensa allí fue el balón cuando se disponía a buscar el cristal restan 6-27 en las colectivas están iguales en las faltas personales tres faltas por cada quinteto y van a sacar los guaros de Venezuela Guillén buen pase cogieron allí dormida la defensa y se quedó solito una bandejita allí para Harper que quedó completamente solo correcto laboratorio clínico Toledo estaba completamente solo bastante solo 70-64 ahí sacan el balón fuera de las líneas reclama a Emmett que le habían dado un golpe en el rostro en el área de la boca restan 6 minutos 14 segundos y los capitales lograron acercarse a un punto pero el equipo de los guaros ha logrado 60-59 ha logrado reaccionar y mantienen esa constante ventaja que fluctúa entre los 4 y 6 puntos Raymond del área de 3 fallando en el tiro bien arriba estaba en el rebote Néstor Colmenares el mismo lleva el balón a territorio ofensivo Chamo Pérez lo persigue atrás el pase para Guillén cierran contra él Colmenares ante la presión defensiva aquí está uno solo Harper fallando del área de 3 controla los capitales Raymond Sintrón con el balón sigue Raymond Sintrón todo el camino Raymond se fue hasta abajo la pone y falla pero recibe la falta personal no, como esta falta no lo haga Copaca en Copaca queremos verte sonreír el número 2 Justin Williams es su cuarta y pocas veces vemos ese tipo de jugadas de Raymond Sintrón en penetración como lo hizo ahora seguramente es jugador del área del perímetro restando 5'46 los guaros 70 los capitanes 64 hay tiempo oficina de la licenciada Santa Cruz abogada en casos de seguro social por incapacidad y casos del fondo del seguro del estado comprometidos hace 25 años en ofrecer el mejor servicio consultas gratis teléfonos 787-223-0904 y 787-878-1657 licenciada Santa Cruz carretera número 2 kilómetro 71.0 barrio Santana Arecibo eres fanático de los capitanes de Arecibo has visitado capitanesdearecibo.net para encontrar noticias e información sobre los capitanes itinerario de juegos precios de palco abonos y tickets visita tu website de campeones capitanesdearecibo.net fanático de los capitanes de Arecibo visita capitanesdearecibo.net únete ya a la experiencia y la dinámica que se pega dinámica de campeones encuéntranos en capitanesdearecibo.net bueno regresamos nuevamente tiempo faltando 5.46 que pide tiempo los capitanes porque mantiene esa ventaja en este momento de 6 el equipo de Venezuela los guaros frente a los capitanes de Arecibo Puerto Rico Venezuela no es un equipo alto pero siempre tiene buena colocación buena velocidad y buena transición me gusta la transición de ese equipo de Venezuela de defensa ofensiva siempre hombres abriendo a las esquinas para buscar un tirador cómodo Raymond Sintrón va al área libre por primera vez esta noche buscando su primer punto narra la voz de la emoción Jaime Santiago gracias Rafael diferente cruce el primero de Raymond anótenlo correcto Arecibo Radiology Open MRI Center 70-65 un segundo intento para Raymond Sintrón aquí en vivo en directo desde el auditorio Pachín Vicenza y Balabola anótenlo correcto Bravo Lubricant se alimenta tu motor con Bravo Lubricant estamos en la directiviria de las Américas en su marcado uno contra uno ahora Rodney Green contra Raymond Sintrón le quitan el balón se la quitó Emmett buena defensa lo cubrieron en defensa dos jugadores finalmente le quitaron el balón 70-66 buena oportunidad para los capitanes de Arecibo de meterse de lleno en el partido Chamo Pérez con el balón le quedan 11 segundos para ejecutar Raymond Sintrón Raymond arriba Raymond penetra saca atrás con Ronald Ramón se levanta del área de tres y falla rebote el Chamo Pérez estaba luchando allí con Guillén hay una falta personal no como esta falta no lo haga tiene que visitar a Elis Rosas por jugar la tercera de Guillén es la quinta hay bonificación para Arecibo es la quinta para Venezuela así que va a ir el Chamo al área libre cuando suprime el punto el Chamo Pérez restando exactamente cinco minutos de acción 70-66 de cuatro puntos en la colectiva porque como te indica ya Venezuela tienes bueno ya fue la quinta ahora sí Rafi y Jaime este torneo eliminaron una es la cuarta nosotros indicaba que tenía cinco pero le bajaron a cuatro y tiene tres el equipo Capitanes y que no hay tiro para Chamo va a sacar con cinco minutos en el reloj Ronald Ramón por el equipo de los Capitanes de Arecibo buscando acercarse en el marcador la ventaja de cuatro para los cuaros con el balón Raymond ataca línea de base ese buen movimiento tremendo canasto para Raymond Sintrón canasto índula que industria de la Echera de Puerto Rico con el sabor de aquí y Jaime con este sacando una nueva arma en esa penetración ha hecho dos y las dos han sido productivas 70-68 se acercan los Capitanes en el marcador aquí está José Vargas José Vargas en el lateral derecho el pase para Justin Williams que le va a poner hay canasto para Justin Williams canasto laboratorio clínico Toledo y también hay falta personal no cometa falta claro de Puerto Rico con la red más poderosa tu poder es claro nuevamente se pega agresivo y reacciona el equipo de Venezuela despecación de cuatro y va para una tirada libre William total de 11 puntos esta noche viene buscando completar jugada de 3 puntos restando 4-34 de partido ambos equipos ahora con cuatro faltas personales Justin Williams en el área libre ahí va la bola y falla vamos a ver se adelantó alguien se adelantó un capitán echamos le corresponde un intento adicional no es momento de regalo ya las navidades pasaron y más un torneo que el Goraves es bien importante sí señor aquí está Williams ahí va la bola y falló el rebote de Holman Holman adelantado para Raymond Cintrón Raymond lentamente a territorio ofensivo para trabajar jugada de los capitanes Raymond cerca de la media cancha manejando el balón entrega a Holman que está en el lateral Holman con el balón en alto el zurdo buscando a Emmet cerca del aro recibe el balón y recibe la falta personal de canasto para Emmet canasto licenciada Santa Cruz para problemas con el seguro social licenciada Santa Cruz debe de visitar y la falta fue de Harper la primera bueno Rafi no se lo quitaron porque le habían dado continuidad se veía difícil si le dio continuidad así que anulen el canasto y le corresponden dos tiradas libres a Emmet claramente la falta fue antes Emmet viene para par de intentos llevo a 21 puntos en la noche Emmet ha sido el más destacado en la ofensiva de los capitanes fallando el primer intento no falle no lo haga Indula que industria de Puerto Rico con el sabor de aquí me va extrañado que en FIBA en NBA ese canasto valía por la clásica milla en FIBA que es muy diferente en el BCN no vale otro intento para Emmet el mejor en la ofensiva de los capitanes buscando el punto 22 y lo consiguió canasto Digimet facilitando la vida al médico 72-69 3 puntos la ventaja de los guaros con el balón atrás está Guillén restan 4 minutos con 10 segundos de partido cerca del aro colmenares en una bandejita allí completamente solo anótenlo canasto copaca en copaca queremos verte sonreír un equipo tan ofensivo tú no le puedes quitar la vista en ningún momento especialmente en la parte final del juego 74-69 de 5 puntos la ventaja de los guaros el chamo Pérez con el balón el chamo ataca atrás buscando jugada ofensiva aquí está con el balón se va hasta abajo la va a poner Victor Ruth y falla el rebote de Guillén adelantado para Rodney Green doble paso Rodney Green la pone contra el cristal anótenlo capitalizando en esas últimas dos jugadas el equipo de los guaros restando 3-39 76-69 dominan de 7 los guaros hay tiempo laboratorio clínico dominguito bajo nueva administración se aceptan todos los planes médicos toma de muestra a domicilio estamos abiertos de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía para más información llama ahora al 787-878-5324 estamos ubicados en la carretera número 635 kilómetro 2.4 barrio dominguito en Arecibo el capitán David Cortés y su esposa la licenciada Mireles Nieves les esperan para brindarles un servicio de excelencia laboratorio clínico dominguito cuidando de tu salud como si fuera la nuestra en claro encontrarás lo último en tecnología la mayor variedad de equipos planes poderosos con o sin contrato y el mejor servicio que esperas cámbiate a claro la red más poderosa los capitanes le dan la bienvenida al Arecibo Country Club tenemos amplios salones para su actividad familiar cívica o de negocios amplio estacionamiento seguridad y las mejores facilidades para su evento Arecibo Country Club llámanos al 787-618-7701 o búscanos en Facebook para tu actividad Arecibo Country Club lo quieres lo tenemos ahora mismo en Cabrera de Arecibo llama al 880-8080 y montate en un Chevrolet Buick Cadirac o Comercial GBC desde cero pronto y desde 199 mensuales mejoramos cualquier oferta llama a Cabrera al 880-8080 lo quieres lo tenemos en Cabrera salida expreso a ti yo Arecibo 880-8080 bueno se reanuda la acción luego del tiempo pedido de los capitanes peligrosamente se despega Venezuela de 7 puntos la ventaja de los guaros Emmett con el balón Emmett buscando trabajar contra Guillén lo deja atrás se va por el cristal y falla bien arriba estaba Williams con el rebote ventaja de 7 para los guaros 76-69 cuando el reloj indica que retan 3 minutos con 10 segundos para resumir Guillén en el lateral se la pica ahí a Colmenares la saca atrás para Rodney Green que la suelta del área de 3 y falla el rebote de Víctor Ruth y recibe la falta personal no como esta falta no lo haga Cabrera renta diaria lo quieres lo tenemos de Colmenares la falta personal es la cuarta la cuarta y en la jugada anterior cuando hubo el tiempo de Pachi y los capitanes nuevamente los guaros tan pronto ya va a haber ataque ofensivo los hombres que están atrás en el balcón uno de ellos va a salir atrás rápidamente en la ofensiva para recibir ese pase largo y fácil o anota el canasta o recibe la falta personal viene al área libre Víctor Ruth por el equipo de los capitanes va a haber cambios sale Justin Williams viene a juego Luis Betelmi por el equipo de los guaros de Venezuela Betelmi bandera de la salud en Puerto Rico cuatro puntos para Víctor Ruth 76-76 arriba los guaros buscando completar jugada de dos puntos Víctor Ruth ahí va la bola y la consiguió caras topado viejo auténtico como tú en cancha por los capitanes está Christian Pizarro Raymond Sintrón Jowen Villegas Víctor Ruth y André Emmett el gol ahora es bien importante que va a ganar vida Guillén con el balón lo marca Christian Pizarro 76-71 5 arriba Venezuela cerca del aro el pase a Colmenares este para Guillén cerca del tiro libre buscando a Colmenares Colmenares le quedan 6 segundos para ejecutar buscando virarse se viró el canasto para Colmenares y sigue siendo el más destacado en la ofensiva del equipo de Venezuela Colmenares llevando el peso ofensivo 23 puntos hasta el momento aquí está Emmett buscando a Víctor Ruth la soltó del área de 3 a fuego quemó la malla bombazo Copaca en Copaca queremos verte sonreír 78-74 4 arriba el equipo de Venezuela restando 2-14 para resumir hace falta recibo parte de parada defensiva que no lo ha logrado hacer en las últimas 3 jugadas Rodney Green con el balón le quedan 7 segundos Rodney Green contra Raymond Cintrón el pase cerca del aro estaba otra vez Colmenares se quedó solito y lleva 25 canasto Brava Lubricant se alimenta tu motor con Brava Lubricant es que no importa quién penetre tú no le puedes quitar la visión la vista a Colmenares porque va a recibir el balón y te va a hacer el canasto 80-74 restando 1-46 se produce una falta personal no come esta falta tome palo viejo auténtico como tú José Vargas la falta personal la tercera y nuevamente bonificación para recibo pero nuevamente no hace la parada defensiva que tiene que hacer el equipo de los capitanes porque no puede haber intercambio de canasto tienes que parar por lo menos dos veces en lo que empatas o te metes a un punto dos puntos la diferencia no lo pudo hacer el equipo de los capitanes Colmenares el mejor en la ofensiva de los guaros Andre Emmets el mejor en la ofensiva de los capitanes de Arecibo aquí está Víctor Ruth en el área libre anótenlo canasto índula que industria lechera de Puerto Rico con el sabor de aquí han marcado los últimos seis puntos de los capitanes tiradas libres y el canasto de tres otro intento para Víctor Ruth ventaja de cinco para Venezuela y va la bola anótenlo canasto Olympic Travel la agencia de vejez oficial de los capitanes la ofensiva reciba a ser la parada defensiva que necesita hacer ahora Heisler Guillén con el balón parece una zona de equipo los capitanes efectivamente Vargas para Colmenares otra vez Colmenares cerca del aro el paso arriba para Metelmy Metelmy buscando jugada aquí está Rodney Green Rodney Green con el balón Rodney Green por el cristal el canasto para Rodney Green canasto hospital Doctor Center hospital 82 a 76 Emmet con el balón Emmet marcado por Vargas uno contra uno Emmet buscando trabajar le quitó el balón Vargas reta un minuto con 10 segundos 6 arriba el equipo de Venezuela Guillén con el balón atrás para Rodney Green ahora Guaros utilizando más tiempo el reloj el reloj está de su lado es su aliado aquí está Colmenares la saca afuera con Vargas que la soltó de 3 y falla el rebote controla el rebote ofensivo el equipo de Venezuela le pasó como noche los sentidos lo dieron pegado con el canasto de rondo con el canasto de rondo cuando fallaron el rebote defensivo 82 a 76 apenas 43 segundos restan Guillén buscando atacar y recibe la falta personal no cometa falta laboratorio clínico Toledo de Raymond sin trono la falta personal la segunda muy cómodo Guillén atacando por el medio esa defensa del equipo de los capitanes con 42.3 segundos colgada de ventaja de 8 así que el recibo tiene 40 segundos para bajar ese marcador y que el gore average no la afeite tanto viene Hazel Guillén en el área libre el primer intento y falla no lo haga tiene que visitar a Frostman y calzó con la bandera de la salud en Puerto Rico 4 puntos en el partido para Guillén armador regular del equipo de los guaros de Venezuela que en par de ocasiones han conquistado el título de la Liga de las Américas 16 2016 2017 consigue el segundo 83 a 76 restando 42 segundos de 7 la ventaja de los guaros hay tiempo y cuando queremos disfrutar en familia en la plaza pública nos damos una rica tacita de café arasivo nos quedamos en el caño tiburones y comemos sabroso en el arasivo stay house todo esto y mucho más lo consigues en una sola ciudad arasivo honorable carlos molina rodríguez alcalde felicitando a nuestros capitales de las Américas Gracias. Bueno, vamos para los últimos 42.3 segundos aquí en Ponce. Primer juego del grupo D. Arecibo está perdiendo 83-76. Tiene que atacar rápido el canasto. Bajar ese al momento de 7 puntos. Y ver qué pasa entonces en la próxima posición del equipo de Ponce. Narra la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, Raffi. El diferente cruz a la ofensiva. A los capitanes, Joey Villegas para Cristian Pizarro. Cristian buscando atacar rápido. Arriba el pase para Víctor Ruth, que la suelta del área de 3. ¡Qué mona malla! Bombazo, auspicio La Paz. Se movieron rápido los capitanes en apenas 6 segundos. Producen un canasto del área de 3. 83 para Venezuela, 79 los capitanes. Hizo a Recibo lo que tenía que hacer, apenas 6 segundos. Y además, no canasto, un canasto de 3. Que baja entonces la ventaja a tan solo 4, ¿no? Todavía con 36.3 segundos. Y Víctor Ruth anotó los últimos 10 puntos del equipo de los capitanes. Entre ellos, dos canastos de 3. Es correcto. Hoy lo hemos visto que había estado silenciado y ha dejado lo mejor para la parte final. Y ha descansado sobre la ofensiva de los capitanes. Correcto. Esta jugada que viene ahora fue sumamente importante. Sí, y porque fue rápida. Especialmente, además de anotar fue rápida la ofensiva de los capitanes, que es lo que necesitaban, ¿no? Para poder el equipo de los capitanes meterse de lleno en el juego. Dímelo. Cógelo. Dale. Dale. Reliable Auto lo hace realidad. Últimos 36.2 segundos aquí en Ponce con el canastazo de 3 de Víctor Ruth. La recibo se mete a tan solo 4 puntos, restando 36.3 y viene, 36.2, viene a poner presión. Narra. La voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, Raffi. El diferente cruz aquí estamos. Mañana estaremos a partir de las 6 y 10 de la tarde con el segundo choque de este cuadrangular de la Liga de las Américas desde el Auditorio Pachín Vicenzo. Harper con el balón, llega a territorio ofensivo. Restan 28 segundos de partido de 4 la ventaja de Venezuela. Guillén con el balón, Cristian Pizarro está con él. Guillén bastante arriba, le quedan 10 segundos. Se la pica Colmenares, Colmenares en movimientos. La saca fuera para Rodney Green. Rodney Green con el balón, le sacan el balón fuera de la línea, pero decretan que hay falta personal. No, con esta falta, leche fresca. Dos segundos quedaban ese reloj de 24, la tercera falta personal de Raymond Sintron, que lleva entonces a Rodney Green al área libre. Para dos importantes tiras libre, porque le da ventaja de 6 y se hace un poquito más complicado, ¿no? El gol average para los capitanes. Ronald Ramón entra por los capitanes, buscando quizás ofensiva en el área de 3 puntos. Correcto. El dirigente Rafael Pachicruz. Porque aquí es importante si pierde perder por menos puntos posibles, ¿no? Porque cuando suman posteriormente el domingo los juegos, ya en el grupo A se eliminaron dos equipos que los tres terminaron. Con 1 y 2. Ahí está fallando el primero. 16 segundos con nueve décimas restan de partido. Para el latino de Brasil, terminó con 3 y 0. Luego Atenas, Malvin y Titanes, todos con 1 y 2. Pero entró Atenas por el gol average, que tuvieron menos 10. Otro intento para Rodney Green. En la ofensiva de los guaros. ¡Anótenlo! Canesto Cabrera, renta diaria. 84-79. Apenas 15 segundos restan de partido. Cristian Pizarro con el balón. Cristian todo el camino. El pase para Víctor Ruth. Víctor se levanta del área de 3 y falla. Restando apenas 5 segundos con 7 décimas. Venezuela tratará de anotar, ¿no? Porque no es cuestión de ganar. Y por eso pide el tiempo el dirigente Fernando Duro. Porque va a tratar de hacer una jugada, de poder anotar. Porque si ganan, no es lo mismo ganar en estos torneos de 5 que ganar por 7. Y esa es la importancia del tiempo pedido de Duro. Cuando Rafi, quizás en el resumen del partido. En una ocasión los capitanes se pegaron a 1. A 1. 60-59. Correcto. Pero ahí reaccionó el equipo Fiat. Duro poco, porque en la próxima jugada ofensiva reaccionó Venezuela. Es correcto. Y posteriormente a eso Venezuela marcó un total de 6 puntos consecutivos. Se despegó de 7. Y pudo mantener esa ventaja para los capitanes. Que en un momento dado, faltando 1.46. En este periodo se pegan a 4. Pero nuevamente vuelve entonces la reacción de Venezuela. En ese último 1.46. Apenas reciba anotado 3 puntos. Mientras que el equipo de Venezuela anota 5. Y ahí está la diferencia del momento para el equipo de Venezuela. De ventaja de 5, con musibilidad de ser de 7. Y además te lleva el balón al canasto ofensivo. Con 5 segundos, que es un mundo en el baloncesto. Que lo diga en mi CERTI anoche. Con fracciones de segundo, anoche de rondo los dejó pegados. Los Lakers a los CERTI. Canasto tipo papa caliente. Es correcto. La cogió a sí mismo, la soltó. Y ahí mismo la soltó. No tenía tiempo para más. Imagínate, 5.7. Casi 6 segundos aquí en poco. Y esa bola cambió de manos al final. Pero finalmente, contra sus antiguos excompañeros. Correcto. Bueno, va a sacar el equipo de los guaros. Aquí está Colmenares. Intercepta a Cristian Pizarro. Aquí viene Cristian. Cristian que pasa a Víctor Ruth. Que se fue a volar. Y la enterró. Canasto. Hospicio La Paz. Y en la parte final de los capitanes ha sido Víctor Ruth. El hombre que ha estado encargado de la ofensiva. Lleva 12 puntos, Jaime. Los últimos 12 de los capitanes. Apenas 8 décimas de segundo. Se está acabando el juego y se acabó. Y ahora decimos lo contrario. No es lo mismo perder el de 7. Y ahora es pilar, recibo más que por 3. Se acabó el partido. Ganaron los guaros de Venezuela. 84 por 81 final del desafío. Así que los guaros de Venezuela logran salir por la puerta ancha airosos en este primer partido del doble encuentro de esta noche. Guaros de Venezuela 84, capitanes de Arecibo 81. Capitanes de Arecibo, aquí les va a ganar. Estamos cerca de ti, orgulloso auspiciador de los capitanes de Arecibo. First Medical Directo es la cubierta individual que buscas desde 6497. Con libre selección y cero copago en la mayoría de los servicios al presentar tu tarjeta del plan en las facilidades de Metro Pavia Health System. No esperes más. Ingresa hoy a First Medical, la bandera de la salud en Puerto Rico. 1-888-801-0801. 1-888-801-0801. Tarifas aplican por edad. Estamos por presenciar la próxima maniobra del joven atleta. Una combinación triple de fuerza, energía y poder mental. Agarra su vaso de leche con firmeza y... ¡Lo ha logrado! ¡El público celebra! Cuando la salud es tan fácil y divertida, solo puede ser leche fresca. Un verdadero driver libera su mente minutos antes de la carrera. Solo hay espacio para una sola cosa. ¡Victoria! Eleva sus niveles de adrenalina acelerando la máquina a su punto máximo. La máquina responde con libras de torque y poder supremo en el motor.